Carlos III y Camila han sido coronados reyes del Reino Unido en una ceremonia solemne en la abadía de Westminster presidida por el arzobispo de Canterbury. Los reyes partieron este sábado del Palacio de Buckingham rumbo a la abadía, un recorrido que atestiguaron miles de personas que esperaban en las calles por donde pasó la procesión real. El servicio litúrgico ocurrió en presencia de miles de invitados, entre ellos los reyes de España y representantes religiosos y de diferentes países. Antes del momento culminante de la coronación, Carlos III fue ungido con aceite consagrado, un rito que requería que el monarca estuviera temporalmente oculto. El rey estuvo sentado en la silla de roble de San Eduardo, considerado el mueble más antiguo del Reino Unido. Se le entregaron las distintas insignias reales que simbolizan sus responsabilidades como el jefe de estado hasta el día de su muerte. En el momento más importante, el arzobispo colocó sobre la cabeza del rey la corona de San Eduardo, de un peso que supera los dos kilos, y gritó, Dios salve al rey. Mientras, se escuchó el sonido de trompetas y se disparaban cañonazos desde distintos puntos del país. Posteriormente, Carlos III y Camila fueron llevados al Palacio de Buckingham, escoltados por unos 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas. El acto final fue la salida al balcón del Palacio de los Reyes, con los niños que hicieron de pajes y con miembros de la familia real que trabajan para la Casa Real, como los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina.